Buenas, hemos llegado a la parte principal de esta sesión, vamos a realizar un intervalo en training, vamos a hacer 8 ejercicios, 10 repeticiones por ejercicio y descanso en medio de cada ejercicio. Cuando terminemos la secuencia completa de estos 8 ejercicios vamos a hacer 3 o 4 repeticiones, dependiendo de vuestro nivel. Vamos a comenzar realizando flexiones de brazos, vamos a hacerla de rodillas, muy bien, el que pueda hacer que la haga normal. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es zancada adelante. Muy bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio que se llama superman. Para ello nos vamos a ir al suelo y levantamos brazos y piernas contrarias. Muy bien. Siguiente ejercicio, abrimos y cerramos piernas. Un ejercicio que además vamos a coordinar, brazos y piernas. Comenzamos 10 repeticiones. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que se llama spiderman. Nos vamos al suelo, hacemos la plancha y y hacemos una flexión lateral de la pierna. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer son sentadillas. Abrimos las piernas a la anchura de las caderas y comenzamos. Muy bien. A continuación vamos a realizar paso lateral, ¿vale? O zancada lateral. Venga, comenzamos y abrimos a un lado y al otro. Muy bien. Muy bien. Con esto hemos terminado la serie completa. Y el que quiera tres repeticiones y el que pueda cuatro. Con esto hemos terminado y nos vamos a estirar. ¡Gracias!